Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster Hoy lunes empezamos con unas noticias de las que me encantan, me flipan y me apasionan de verdad Uno viene a echarse unas partidas y tiene noticias frescas de Squadbuster Así que hoy vamos a hablar de varias cositas Un personaje que podría venir pronto No se confirma ni se niega esa colaboración que se viene Y por último vuelve un evento que muchos habéis pedido Así que vamos con el vídeo que además te voy a contestar a algunas dudas que me habéis dejado en los vídeos Y empecemos diciendo que te voy a dejar al final de este vídeo una imagen o propio vídeo De alguno de ustedes con algún bug o alguna cosilla interesante Así que puedes enviármela por Twitter o por Instagram para que yo la suba todos los días También antes de seguir, muchos me preguntasteis ayer Samuel, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre si me compro a la guerrera curandera, curandera, guerrera demoníaca? La skin y no la tengo No ocurre absolutamente nada Tendrás la skin, es decir, te vendrás por aquí Te vendrás aquí y te aparecerá el icono de la skin Pero no tendrás al personaje Por lo tanto no habrá problema En el momento que la desbloques Tendrás a la curandera guerrera en forma demoníaca skin Para ti para siempre Y por supuestísimo vamos con el punto del día Yo voy a canjear mi arquerita por aquí Y vamos a hablar de varios puntos muy interesantes Paula hizo otro directito este fin de semana Y cada vez que Paula hace directito contesta preguntas Y eso está genial Vamos a los puntos más interesantes Porque de verdad me encanta Me encanta además que me habéis mandado mucha información Del directo por Instagram Y lo agradezco a todos Incluido Max Que la verdad que me mandó los clips perfectos y de buena calidad Maravillosa Vamos al punto Número uno Vuelve el evento del mago Brutal Esto no me lo vi venir Como sabéis a muchos se os ha bugueado No tenéis los hechizos que faltan Es decir Os faltan más hechizos que los que estamos viendo aquí Y no os parecía Aparecía el evento del mago Por lo tanto Va a volver a aparecer Y vamos a ver como Paula lo confirma Te digo una noticia Ahí va Súper pronto Súper pronto Ostras yo no quería hacer esto Pero me ha venido bien Me encanta como juega Súper pronto se va a arreglar eso ¿Se arregla el qué? Súper pronto Súper pronto Llevo persiguiendo Al equipo A quien se encarga de esto de los hechizos Semanas Porque claro Veo mucha gente diciendo Es que no me salen los hechizos Y yo Entonces yo veo eso Y voy al equipo Y les digo Es que la gente no ve los hechizos Y me dicen Si lo estamos mirando Y yo Pero es que hay gente que no ve los hechizos Pero ya está Ya está Arreglado Por lo tanto Ya lo ha confirmado Paula Lo están mirando Están mirando para arreglar los hechizos Parece que el equipo tiene muchas Pero que muchas cosas Y claro Tienen que arreglar Que a alguien le aparezca Que a alguien no Y todo lo que eso conlleva Así que paciencia Porque el mago parece que volverá Y eso está Increíble Así que oye Puntito de paciencia Que vuelve el mago También me habéis preguntado por Tara Pero de momento de Tara No tengo mucha información Pero de lo que sí tengo información Es de Crow Crow El personaje de Brawl Stars Que muchos me diréis Samuel Claramente En el frame 34 Del trailer Coreano Y el trailer chino Claramente Se ve un frame En el que aparece Crow Vale Tranquilidad Pero no Es decir Crow parece ser que estaba confirmado Para salir Pero se ha retrasado Pero no se ha cancelado Así que vamos a echar Un vistacito Pues parece ser que Crow Oye Iba a salir Pero bueno Vamos a ver lo que dice Paula Porque parece ser que tendremos a Crow En próximas actualizaciones Pero veamos como se hace Al principio El plan Era que Crow Iba a salir Al principio Del juego Pero al final Cambiaron cosas Y de hecho Crow Saca la sopa Estaba incluso en animaciones Que ya estaban preparando Para el futuro O sea Crow estaba planificado Para salir Desde el principio Pero luego Hubieron cambios Dijeron Pues ya lo habéis oído Crow ha sido sustituido Por otro personaje No nos dice cuál Si ya ha salido O si no ha salido Y que ya debería haber salido En su momento ¿No? Entonces Oye Punto positivo Para todos los que decían Crow tiene que salir Pero 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 Sabemos que saldrá Que ya lo tenían trabajado Y seguramente Pues alguna imagen De la que hayamos visto Por ahí Pues era real Pero De momento Tendremos que esperar Está muy guay Porque oye Ya tenemos Semi confirmado A Crow Es decir No ha salido Pero a su vez Sabemos que saldrá Así que Puntito positivo De información Y vamos Al último punto Como sabéis En esta semana Se ha teorizado mucho Y se ha visto Y se han hablado De La colaboración De Transformer Por Squad Buster Se han visto Ciertas imágenes Que parecen muy real Nadie confirma nada En prácticamente Dos semanas Va a salir La película De Transformer La nueva Y claro Le han preguntado A Paula Oye Paula Va a salir La colaboración De Squad Buster Por Transformer Es real A lo que Paula Ha contestado Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces viene una colaboración? ¿Colaboración? Uy no lo sé ¿Y estas cosas? Se hace un poquillo La sueca Le preguntáis A la persona equivocada Yo No me dicen nada A mí No me dicen nada Hasta el final Mentira Lo sabe todo Lo sabe todo Bien Como habéis visto Sabe cosas Sabe cosas Eso está más Que claro No se puede negar Y no la ha negado Es decir No ha dicho No No Eso no va a salir Samuel ¿Cómo va a salir Una colaboración? No 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 Bueno Samuel De ir a el directo Ojalá me lo dijera a mí Pero oye Muy buenas noticias Para toda esa gente Que de verdad Querría la colaboración Porque al final No lo han negado Es decir Está claro que si se les ha filtrado algo No van a decir Sí 100% va a salir Pero oye Está genial Y alegra Entrar a un lunes Con esta información Con un crew Que posiblemente vendrá Con la vuelta Del mago de hechizos Para todos esos Que no los tenéis El tema de las skins Que no se cancela Por lo tanto Oye Puede que se vengan semanas Realmente intensitas De información Y se tiene que Que agradecer A propósito Otra cosita Que me preguntasteis ayer Y que hay que resolver Muchos Que ya no sé Si siguen la tienda Pero me preguntasteis Perdón Me vengo por aquí Que la skin A ver si la encuentro Por aquí La skin de Dynamike Que ya digo Que no la estoy encontrando Porque tengo que estar Bien ciego Aquí está Dynamike La skin champiñón Si se podría comprar Por tickets Y no Como estáis viendo El simbolito De la skin De Dynamike Ahí abajo Donde pone champiñón Es plateado Todas las skins Que tengan Una perchita plateada Se consideran Súper raras Toda skin Súper rara Únicamente Se va a poder comprar Por dinero Por dólares Si por ejemplo Nos venimos A ver alguno Que tenga skin Por aquí Bueno Este Mira Esta Es marroncita Es decir Es una skin rara Y esta si se puede comprar Por tickets Tanto por dólares Como por tickets Pero las de plateada Como por ejemplo Pues la de El montapuerquitos No Así que oye Un punto muy importante Para que tengáis En cuenta El rey bárbaro Por ejemplo También marroncita Por lo tanto Si la podréis comprar Intento resolveros Todas las dudas Que me preguntáis Muchísimo en los comentarios Y oye Hay que intentar Intentar resolverlo todo Para que os echéis Unas partidas tranquilitos Hasta aquí Creo que es Toda la información Que he podido recuperar Recuperar ¿Sabes? Recopilar Hasta el día Lunes No es poca Hay bastante Muy importante Pero Bastante bien Oye De momento Hemos empezado El pase Y es también cierto Que muchos me habéis dicho Samuel El pase Se hace fácil Hay gente Que lo ha completado En prácticamente Un día Un día Yo estoy flipando Si bien es cierto Que yo Me eché dos o tres partidas Y aumenté bastante De hecho voy a canjear Mi cofre triple Está muy bien Porque oye Al menos este mes Si vamos a tener Bastante tiempo Para acumular Las recompensas De las piñatas Que como sabéis Hay un chance Muy pequeño Pero existe Muy pequeño Pero existe De obtener también Skins O eso Dijeron Así que oye Tendremos que estar Bien atentos Espero que con toda esta información Tú digas Joder Que lunes Más intenso Porque yo Con toda esta información Y cuando ya la suelto toda Digo Ahora sí Ahora Sí puedo echarme Mi partidita Tranquilo De disfrute De lunes Porque no es poca La información La verdad No es poquita La información Y una vez Que uno suelta todo La verdad Dudo que mañana Tengamos más info Es decir Si mañana Se filtra más información O salen más clips Porque claramente Esto me lo habéis pasado De ustedes Yo no había podido ver El directo Y oye Es una pasada Poder ver todo esto Os lo digo Al 500% Debería haber cogido La chica tanque Que no sé sumar Pero bien Tengo que decir De verdad Muy contento estoy De que me paséis Toda esta información Porque a mí Me ayuda muchísimo A hacer Mi contenido Fresco Y alborotado Así que Mil gracias A todos los que Me escribís Me mandáis clips De Instagram Clip de Twitter Y vamos a ver Si pillo Una gallinita Samuel ¿Cuál es el clip Que vas a poner Al final o la imagen? Bueno Es una imagen aleatoria Que todavía No ha sido seleccionada Porque tengo Varias ahí acumuladas Pero varias es Varias Porque me habéis mandado Un montón Es una locura Vale Menos más que tenga La arquera fusionadita Porque tenemos Casi el mismo equipo Solo que él tiene Más daño Más unidad de daño Este modo Tengo que decir Que es como Amor Odio Lo que le tengo Es como que No me disgusta Pero Pero me recuerda Un pelín Al modo mega Es decir No tengo un mega Pero Pero casi Por no decir que sí Pero bueno Como ya sabéis Ahora mismo el meta Está Está como este señor Perjudicado Mira, mira, mira Te pillé Te pillé Aquí te he pillado Aquí te he pillado Mira pum Este voló Claro Voy a pillar la bombita Es que claro Si se llama perjudicado Voy a pillar Shelly Y claro Y es un NPC Entonces los bots Y los NPCs Pues no saben jugar Y claro Como no saben jugar Pum Cuidadito Zendaya Zendaya es una gran actriz No sé si lo sabíais Vale, esto por aquí Abro Shelly Suelto cañón Se llama fotomatón Es que los nombres De bots Que me lleva la peñita Son criminales Eh Son criminales Los nombres De los bots Aquí Pero bueno Yo disfruto De mi partidita No te lo voy a negar Aquí todo el mundo Me encanta Porque me dicen Samuel Estoy en el rango Dos Y digo Admirable Pero ahora mismo Somos todos despreciables Todos No se salva ninguno Ahora mismo Somos todos despreciablísimos Porque Es que no tenemos Manera de hacer un Parece que las partidas En realidad Son un dos versus dos Es decir Hay dos jugadores En realidad jugando Y el resto es Modo entrenamiento Para al final de la partida Pegarte Una Una paliza Con todos Madre mía Lleva Lleva tanques Este señor Como el tanque Que me voy a coger yo ahora Perfecto Eso es Vamos a ir matando Madre mía Me deja Mira mira Es que Esto Esto nunca lo haría un humano Dejarme a los A los Enemigos Ahí a A puntito de bullición Mira esto A ver Yo ya Esto lo estoy haciendo Porque Vale John Tiene pinta de que Es un ser humano En términos de puntuación Si John No es un ser humano Yo voy a dar Volteretas Campana Y me voy a volver Loco Vamos a pillar El siguiente tanquecito Eso es Doble hamburguesita Venga Vamos a For For Raven Venga A por ti voy Mira 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 es que Es que Que te hago For Raven Si es que eres buena persona 100% eres buena persona For Raven No puedo matarte Porque no tengo daño Eso Mira ahora tengo el rey bárbaro Madre mía Que no tenía daño Yo decía Que no tenía daño Yo decía Perfecto Pues ya está Si esto Soy despreciable Soy despreciable Vale 23 segundos John John parece que está fuerte John parece que está fuerte Me voy a enfrentar a John John Me voy a enfrentar a ti Me voy a enfrentar a ti John John tiene el nombre de ser humano John tenemos que enfrentarnos Como humanos Bueno pues ya está Pues John nos enfrenta Ha sido una Una pelea encarnizada Pero parece que John 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 se da la vuelta John se da la vuelta Parece que John ha querido enfrentarse En una batalla final En el que nos quedamos El primer puesto de lunes La verdad Un lunes Maravilloso Increíble Fabuloso 556 Y mira John ha matado a Zendaya ¿Cómo que John ha matado a Zendaya? No lo había matado yo Bueno 756 Gemas Es que esto es un despropósito Y claro ya creo que da igual quien salga Claro mira me salen 15 Greg Y los 15 Greg se van para el lobby Se van para el lobby en forma de experiencia Bastante duro No te voy a engañar Vale elimina 50 monstruos 10 personajes en el cofre 150 gemas Me dan la misióncita Me cojo el cofrecito Válgame la rebundancia Y me he hecho La última partidita Antes de dejaros la imagen Tío ahora Oye Uno tiene que Echarse sus partiditas diarias Con sus subs Que a propósito Muchos también me habéis preguntado Que cuando vuelva a hacer directos Tengo que hacerlo Lo que pasa es que últimamente Tengo Muy Pero que muy poquito tiempo En esto de llevar Los dos canales para adelante Que el canal secundario Está teniendo Una clase De amor Brutal Y lo digo sin broma El último vídeo Madre mía Del señor Que va camino a las 35.000 visitas Y yo diciendo Bueno no sé si a la gente Le gustará este tipo de vídeo Brutal Sois brutalísimos Y eso que no he hablado todavía De lo que os quiero contar Entre el miércoles y el jueves Una noticia de Project Rise Que me parece una auténtica locura Pero lo digo Sin miedo Y con totalmente razón Brutal lo que están haciendo En ese proyecto Me parece una auténtica locura Así que si no estás suscrito Te vas ahí a Samulima Extra Y te enteras de De todo Porque Ya te digo Que te va a interesar Si quieres jugar Al próximo juego de De Supercell Y más Si te han gustado Ciertos juegos Que han muerto Codo codo Guiño guiño No te puedo dar Más información Porque si no Te estaría Spoileando de más Y los spoilers Están feos Los spoilers Si bien es cierto Que están feos Vale llevo Tiene una composición Un poquito Tralará Tralará Yo la definiría Como tralará Tralará Vale parece ser Oh my god Dame 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 Vale Super Hombre Super Parece que es un humano Super me ha hecho Ahí el guiño A pastar Me encanta ese nombre Me encanta ese nombre Soy yo Cuando no estoy tildeado Pero estoy Vale 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 Cuidadito Que este Este tío si es Ah Madre No Me he confiado Me he confiado Me he confiado Vale nos la han hecho Tenemos dos unidades Dos unidades Dame Dame Vale puedo evolucionar algo Parece Parece ser que no Pues ya Esta partida pinta mal Parece ser que es una partida Con la que nos ha metido Claro estoy tan acostumbrado A jugar de chill Que me ha metido Con gente normal Y ya le he dicho Ahora que Valiente Ahora que Y claro ahora Ahora estoy aprendiendo A base de mala Pero no te preocupes No te preocupes Spider cerdo va muy bien Pero lo que no se sabe Es que yo tengo un plan Para el último minutito De partida Ah muchas gracias Por ese rayito Lo que viene a ser En toda mi cara Gracias a Dios Llevo dos unidades De médico Y ahora dame 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 Chica tanque El tanque está aquí Por lo tanto Mi plan Va a ser Maquiavélico 1.34 de partida Yo sigo haciendo Sigo haciendo como que no existo Sigo haciéndolo Ti 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 Vengo por aquí La reina arquera La reina arquera Si La arquera tiene que recargarse Y si puedo evolucionar algo Vale Médico fusionado Está Está bastante decente Para bajar el coste Mira un pollito Me llevo al pollito Sexto puesto Pipipín Quinto puesto Poquito a poquito Tercer puesto Vale Super Super Tiene información de cosas Un minutito Para que se acabe la partida Todavía no me rindo Chica tanque Pillo otra chica tanque Se vienen cosas Hacedme caso Se vienen cosas Ahora Pipipín Vale 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 Cuidadito por aquí Es ahora o nunca Cuidadito Quieren eliminar A mis queridismos bots 50 segundos Vamos a eliminar Todo lo que haya Sin ninguna clase de miedo O problema Parece que Chris Crooks Está ahí teniendo Ciertos problemas También Voy a pillar doble Monta Spider cerdo Se ha bugueado Es una máquina Spider cerdo Es la maquinísima De verdad 34 segundos Tranquilidad Llevo un ejército De pollitos Llevo un ejército De pollitos Ahora Vamos Chris Crooks Eso que es Vamos 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 Oye 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 Pero que está pasando Que está pasando ¿Vale? Dame 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 Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no No sé lo que está pasando No sé lo que está pasando Pero están pasando cosas De aquí no me voy yo De aquí no me voy yo Sin mi ejército De aquí no me voy yo Sin mi O pierdo o gano Segundo Cuarto Vale 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 Cuidadito 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 Segundo Tercero Segundo Primero No tengo ni idea De lo que acaba de pasar Te soy Totalmente sincero Ahí 194 Estamos él y yo Viendo quien mataba a Mar Parece que super Super si que era un player Que me ha dicho Claro habrá dicho Oye Samuel Que hay muchos bots Vamos a llevarnos bien Pero he dicho yo Como 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 que bien Como que bien Otuma Doble Doctor T Que se viene Para la casa Perfecto Maravilloso Oye Partidas increíbles Y aquí te dejo La imagencita de hoy Que oye Ha sido un cofre Yo diría que bastante bueno Y que todos querríamos tener Así que Muchas gracias Por el apoyo De los vídeos Y nos vemos En el siguiente Bye bye